¡Suscríbete al canal! 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 La joya, Guadalupe, Nueva León. La joya, Guadalupe, Nueva León. La joya, Guadalupe. La joya, Guadalupe. La joya, Guadalupe. La fiesta es que este cabrón que cantaba y contigué Todavía fue una ocasión en ese momento Siento amable pero con un chico de sentimiento Sube más un peón que los padres de su mano Escuché mi teléfono, le corre la sangre Criminal Soccer Buenas noches Rosa Este es el Criminal Soccer Desde La Joya, Guadalupe, Nuevo León Disculpen las molestias Que les podamos ocasionar En estos momentos les pedimos Que de favor se agarren la cabeza Porque se las vamos a volar a la chingada Esta rola se llama Criminal Soccer Se empieza a volar como si fuera un reto Para una invasión normal En extranjera el corazón El ánimo de la iglesia Que se llora de la paz Hacia la pasión, demacianemos Siento demasiado sobresato que se perra en el centro ¡Suscríbete! 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 Tocca, 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 tocca Tocca, 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 tocca Miguel Castillo Miguel Castillo Criminal, criminal, tocca Gracias raza Hola que tal, mi nombre es Jacinto Vázquez y esto por supuesto es Desvelado Cine Una de las películas más esperadas y que mucha gente ya le está apostando para la próxima entrega de los premios Oscar Es definitivamente esta, Jojo Rabbit Sé que muchos de ustedes ya querían ver esta cinta y les platico que desde el fin de semana pasado ya la pueden disfrutar en cartelera Esta película que es dirigida y también protagonizada por Taika Waititi nos trae una visión muy diferente a lo que nosotros conocemos de la segunda guerra mundial Así es este director que se caracteriza por tener mucha comicidad en muchas de sus películas recordarán ustedes Thor Ragnarok En esta ocasión nos platica la vida de Jojo El cual es un niño que es fanático de los nazis ¿Lo pueden creer? Vamos a ver a un Adolfo Hitler como nunca antes lo habíamos visto Esta película definitivamente nos tiene que narrar la parte cruda de esta guerra Pero a su vez nos platica con mucha comicidad como este niño logra ver la vida Protagonizada también por Scarlett Johansson La cual le vale una nominación también en la próxima entrega de los premios Oscar en la categoría de actriz de reparto Ella se hace acompañar por Sam Rowell, Alfie Allen y muchos otros actores más que no te vas a poder perder Lamentablemente hay muy pocas copias de esta película Al igual lo mismo está sucediendo con otra de las cintas que fueron contempladas para la entrega de los premios Chequen bien donde se encuentra la proyección porque a lo mejor no la vas a poder encontrar en todos los cines Esta cinta cuenta con 6 nominaciones a esta entrega de premios Destacando la de mejor película Ya lo saben, Jojo Rabbit en cartelera a partir de ya Así es que ya lo saben, no se pueden perder este próximo 9 de febrero La próxima entrega de los premios Oscar porque vamos a conocer el destino de todas estas películas Que les hemos recomendado Recuerden seguirnos en arroba solo en cines MX Para tener más amplia toda esta información acerca de cuáles son las películas Que están disputando por este trofeo Recuerden, solo en cines MX Esta fue una producción de Arturo Faz Mi nombre es Jacinto Vásquez Y nosotros por supuesto que nos vemos en el cine ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! Bueno, en la entrevista del carbón, vamos a presentar un momento más a la banda, a la banda que está tocando ahí abajo, pero compadre Cheche y amigo, ¿cómo andas, compadre? ¿Cómo andas, compadre? Buenas noches, ¿todo bien aquí con el fresco? La verdad es que qué rico estar frente al asador porque está bien calientito, ¿no? Sí, aquí, por eso la raza ahora sí se pega. Oye, compadre, ¿qué trajiste de carnes cárdenas? ¿Qué cortes son los que tenemos hoy? Oye, fíjate que preparamos un alambrito con ribeye, salchichita y salchicha, salchita y cebolla. Ahorita para que lo pruebe la raza del grupo, pero está bruto el rival que nos mandó cárdenas. Definitivo que sí, quiero comentarte que la carne de carnes cárdenas es carne de calidad de exportación y tienen un sabor increíble, es la pasión por la carne, sin duda es de carnes cárdenas. Viene el Super Bowl, viene el partido Monterrey contra Querétaro, nada mejor que hacer una carnita asada con tus amigos, juntar a la familia. Búscalos en Instagram, Twitter y Facebook y en Facebook su oficina matriz está ahí en Diego Díaz de Berlanga, en Bancones de Santo Domingo, en San Nicolás. Pero tienen 30 sucursales de carnes cárdenas para que las busques, por favor, que las busques en el lugar más cercano. Compadre, chichilla y amigo. Bueno, ¿qué le pusiste a esa carne? ¿Cómo la preparaste? Fíjate que solo la sazoné con una flor de sal y nada más. Para mí, un buen corte, una buena carne con pura salecita sale bruta. Bueno, es que depende porque al ribay le puedes poner a lo mejor un rub de café o le puedes poner algunas otras cosas para acentuar un poco el sabor. Sí, bueno, también para darle ahí la variedad, pero si quieres disfrutar el sabor de la carne en sí, con una buena sal, te queda bruta. Excelente. Bueno, ahorita me es un taquito de una vez, mi Cheche. Tus redes sociales, Cheche, por favor. Cheche Grill en Facebook, en Instagram y en YouTube. Este lunes voy a rifar el asador que tanto les he comentado ahí. Ya va a ser este lunes la... Por fin, güey, ya tenía mucho tiempo en casa de no sé quién. Ya estaba platicado. No, ahí lo tengo atrás en mi asador. Atrás está la caja ahí intacta. Muy bien. Oye, ¿qué nos recomiendas a Saru? ¿Qué hacemos ahora para el Super Bowl? Oye, fíjate que precisamente entre hoy y mañana voy a subir, voy a subir varias recetas ahí en YouTube. Ahí en YouTube voy a subir varias recetas para que se den ideas. Voy a subir algunos Cowboy, voy a subir Revice. Precisamente como tú comentas, voy a subir con Ruf de café unas picañas. Voy a subir con Ruf de café, con algunos Ruf preparados ahí con flor de sal, con orégano, con comino, etcétera, etcétera. Y unos Ruf húmedos también. Excelente. Para que vean el canal de Cheche Grill porque son muy buenas recetas y aparte me compare Cocina Muy Bien. Pero los mejores jueces del Rivaricito, ¿o qué era? Es un Rivai. Del Rivai, sin duda tiene que ser el grupo en la entrevista al Carbón. ¿Qué pasa por favor, Criminal Soccer? Denles un aplauso grandote. ¿Cómo están? Good saludarlos. Pásenle, pásenle. Agarren un plato y sírveles tantito. Lo primero que... Tocayazo, qué gusto verte. Lo primero que necesito que hagan es que prueben tantita carne, por favor. Denle una probada, Criminal Soccer es nuestra banda invitada el día de hoy. Denle una probada, por favor, antes de... Y ahorita los voy a entrevistar. Ese es el mejor juez, güey. Que ellos nos digan si está bueno o no. Ahí van a ver. No, no, pero pues pones carnes también, güey. Mi compadre los quiere llenar nomás de puras quesadillas. Están hechas todas las quesadillas, compare. Ya pues cuando llega el grupo... Sí, ya que llega el grupo ya no hay nada. Ya me están bateando acá, sobre todo el de la camarita ese que tienes ahí atrás. No hay carne que alcance para tanto gorromba No, hombre Acá hay salsa, ¿cómo pere? Mira Salsa y sal Cheche Grill nos apoya cada jueves Precisamente cocinando la carne para los grupos En la entrevista al carbón Te recuerdo que una buena carne asada Sin tu joya, sabor de ponche De preferencia, o la que te guste De manzana, etcétera Definitivamente No es una carne asada, es tradición en Nuevo León Aparte de prender la carnita Estar disfrutándolo con una riquísima joya Definitivo, una carne asada Recuerda que viene Monterrey, Querétaro, viene Papá Buse Imagínate Buse Tich Y Mohamed, haz de cuenta que vas Con tu novia a un lugar Y te topas a tu exnovia, así Vas a voltear con alguien que te dio muchas satisfacciones Y alguien que te está satisfaciendo ahorita Digo, o sea En el fútbol, futbolísticamente hablando Futbolísticamente hablando Entonces, va a ser Va a ser un corazón partido Va a ser un corazón partido este sábado Va a estar bueno Pero yo creo que definitivamente va a ganar Va a ganar Buse Tich Va a ganar Mohamed Me traicionó Me traicionó el Ribay Va a ganar definitivamente Mohamed Yo creo que va a ser un partido reñido Pero el arma principal que tenía el Querétaro Que saque loba Ahora está con el Monterrey Entonces Pero bueno Oye, si sobró, güey Pensé que se lo habían acabado todo No, no, no Apenas es la primer tanda de la raza Ahorita a ver cómo vienen Muy bien A ver, váyanle pasando por acá Los voy a ir presentando ¿Cómo te llamas, compadre? Luis Martínez Luis, tú tocas el güiro y la guacharaca Aparte, también No, los timbales Estamos tocando ahí los timbales ¿Cómo entraste tú a Criminal Soccer? Y fue una onda bien rara Porque traemos una onda tribunera, ¿no? Ahí rayada Entonces Me invitan para grabar en un disco Y nos quedamos, ¿no? Nos quedamos ahí y seguimos Excelente Ahora la pregunta ¿Qué te pareció la carne? Ah, ¿no la has probado? A ver, dale Dale a tu cuerpo alegría Macarena Tú dime Necesito que pienses más allá Del queso que es maravilloso Y la tortilla No, no Concéntrate en la carne Sabor, textura, calidad Cocción Dame dos segundos Ah, está muy buena Sí Muy buenas Excelente Muchas gracias compadre Toca yo ya que estás aquí de metiche Pásale tu cara Primera voz meso-soprano ¿Cómo estás toca yo? A toda madre bendito mi Dios toca yo aprovecho la oportunidad de aquí para regalarte la playera El criminal soccer Sí ¿Qué talla es? XL Ah, sí que pongo en sí que pongo Muchas gracias compadre Gracias a ti por invitarnos Muchas gracias a Fer York Que fue el que nos hizo el para de estar acá Y este bendito mi Dios Tu programa aquí para difundir la música De la underground Muchas gracias a ver En lo que abro la camisa Agarra el micrófono y dime Cómo empieza criminal soccer Allá la cámara Criminal soccer Por ahí del 96 Empezamos a reunirnos Con la intención de tocar Rolas Pues al estilo de los corraleros de Majahual Pero terminamos tocando algo así como Machine Head Entonces ahora que tocamos Ahora que queremos sacar nuevas rolas Y tocar como Machine Head Pues parece que nos quieren salir como las de los corraleros de Majahual Entonces esa fue la intención De que trajimos al profesor Luciano El Lucio Luis Alfredo Martínez Él es la mera El mero mero De la banda musical Él es Él toca Es el único músico de la banda En pocas palabras Hombre Este Lo demás estamos aprendiendo aquí Con 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 mi tocayo Lucho La idea era En ese entonces Tú sabes Que en los 90 Fue Fue Mala época Para nuestro El club de nuestros amores Hombre Fue muy mala época Y nosotros teníamos O sentíamos la obligación Y el Pues el compromiso De hacer algo Para que esto funcionara Bien sabes tú Que también En ese entonces Empezamos también la adicción Sí La gente que fundamos la adicción Mi compadre Mark Wong Beto Ríos Mi compadre Beto Ríos Este Los carnales Wong Aldo Toda la banda De la vieja guardia Saben muy bien De que estoy hablando de esto Y saben muy bien Que la adicción No empezó en el 98 Empezó en el 96 Igualito que el criminal soccer Así es En ese entonces Ya estábamos dando lata Ahí en el circuito underground Y este Pues con cierta Aceptación ¿Verdad? Pero Pasaron como 5 años Y con Con cierta aceptación Que tuvimos Luego Cambiaron las prioridades Para la raza Y tuvimos que Que separarnos De hecho De hecho Llegaron a poner En el tecnológico Rayado Skin Power Muy cierto Exactamente Exactamente El día ¿Sabes cuándo fue? ¿Te acuerdas cuándo fue? Fue La batalla El 9 de mayo del 99 Que fue mi primer día Como voz oficial Es correcto Ese día Tocaron Una rola de nosotros Luego No supimos Donde quedó el disco Pero no era el EP Era en cassette Me diste un cassette Y no sé dónde quedó Yo creo que por la emoción Por la emoción De que no nos fuimos A segunda Lo perdí Si por ahí Todo A ver que he quedado Total De que pasaron 20 años Dijimos A ver Vamos a ver Si ahora si podemos Tocar más allá De la Y Ese fue el objetivo Total De que nos juntamos A ver si tocamos Más allá de la Y Y ahora ya no nos Dejan regresar A mi Guadalupe Querido Que tanto quiero Oye Tocayo Que tal la carne De Cheche Oye Toda madre Te la bañaste Es bueno el vato No 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 Toda madre Toda madre Tocayo Neta mira Dale dale Entrale Que pase el que sigue Mientras les manda saludos Juevesquivel Dice que que buen ritmo Y criminal soccer Benny López dice De la joya para el mundo Aguante criminal soccer Saludos a Axel Güell dice Ya se hambre Lady Sunshine Dice hello Saludos a Paco Villa Felicidades hermanitos Enhorabuena Siempre Siempre la joya presente Dice Elsa Castillo Saludos a Luis Carlos Luis Carlos Ya sabes Apoyando el programa Gracias Compadre Rolando Garza El Greña También lo está viendo Igual que Javier Meléndrez Les mandamos un abrazo Dice Tu micrófono Se oye bien gacho A ver bueno 232323 Si como que un poquito Saturado Saquen el corte Perro Es que no se come Todo Cheche Saludos Humberto Cerrato Y deja el plato Meche Compadre Tu tocas Bueno yo soy My Castillo Toco la guitarra Así es ¿Qué te pareció? Ya vi que llevas taco y medio ¿Qué te pareció? Es que por eso no quería pasar Porque allá me estaba atascando Allá atrás con los taquitos Ya llevo como cinco Pero bueno Aquí seguimos ¿Cómo entraste tú a Criminal Soccer? Bueno yo entré Fuimos de los fundadores Ahí con mi compadre Meche Con Dani Alex En las fechas que ella mencionó Pues ya dijo todo Básicamente tenemos Muchas influencias muy distintas Desde Death Metal Trans Metal Hardcore Bandas Este Lo que fue El rock alternativo Hicimos una mezcla Ahí Cada quien Este Pues aportó una idea ¿Verdad? Tenemos letras rapcore Digo está muy variado Lo que Como lo hacía la flor de lingua En su momento 949596 Sí, sí, claro Vecinos de Proía de Guadalupe Es correcto Guadalupe Flava Así es Guadalupe Flava Este Y pues aquí dándole otra vez Este de regreso Haciendo lo que hacen Estos muchachones A ver Hasta dónde le llegamos Muy bien ¿Qué falta de entrevista? Pásenle, pásenle Ahorita en la segunda ronda Después de las otras rolas Les voy a hacer más preguntas Tú estás en el bajo En el bajo Ya Jaloba Ahí anda con Un palcillo Sí Los cables papá Los cables Muy bien ¿Cómo entras tú a Criminal Soccer? Este Pues como te había comentado Meche Lo iniciamos Este De repente Ahí en La Joya ¿Cómo ves Meche? Vamos a iniciar una banda Y de ahí salió Todo el proyecto A raíz de Ir a comernos unos taquillos Al restaurante Ahí de cerca De la colonia Y de ahí inició Todo el proyecto ¿Y ustedes ya se conocían Desde antes? Desde la Meche Desde la secundaria Estamos de la secundaria Hasta la fecha Ahí en La Joya Guadalupe Excelente Muchas gracias compadre ¿Y quién falta? En la traca Daniel Baterista Daniel ¿Tú igual los conoces Desde hace mucho Estos vatos? Sí, desde que Éramos pequeños Ahí en La Joya Haciendo el desmadre Desde que nos íbamos Al río La silla Haciendo el desmadre Y por qué la traca No la guitarra O el bajo Me obligaron Estos chavos Yo tocaba la guitarra En ronda Me gustaba mucho La ronda Me gustaba tocar Melodías tranquilas Pero estos chavos Me obligaron Hasta que aprendí Yo solo A como Dios Me dio a entender Pero ahí la llevamos Muy bien Pues pásenle Otras dos rolitas Sigue una Que se llama Rallados Y luego Grabe la peca Una de tu nombre Rata de dos patas El son de los avocates No, ¿Cómo se llama la otra? La piragua No, no es la piragua ¿Cuál es? Retorno al andro Exactamente Va Denle para abajo Ahorita les digo Cuando empiecen Cuando van a tocar Pero déjame Te platico De los eventos Del Nandas Porque aquí en Nandas Y en el desertillo También vienen Cosas muy muy buenas Vienen muy buenos eventos Dice Discul Excelente Los compadres Saquen los tacos Dice Adrián Ríos Tocan como la flor de lingo Saludos a Feri King Dávila Saludos criminal Feri King en la vida Y en la cheve Una porra legendaria Ahí del tech Y ahora en el BBVA Saludos puro la joya Dice Jaime Thun Gilberto Montemayor Saludos Mimeche Desde Fort Worth Texas Saludos a toda la raza Fort Worth Saludos a Lady Sunshine A tocar Luis Carlos Me gustaría que me agregaran Videos de los nuevos exponentes Y de los pasados Estaría chido ¿Sabes cuál es el problema Ahora con los videos? Aunque sea una banda subterránea Que nunca grabó nada Nada Si lo subes a YouTube Universal Music Group Dice que ese rol es de ellos Y si no le impugnas Se quedan con las regalías Y te pueden bloquear el video Si le impugnas Te tardan como un mes Y ya Universal Dice Ah no No es mía Perdón Pero Facebook También te lo hace No es Universal No es UME Es SMS No me acuerdo quién es Sony Music Group Sony dice Esa rola es mía Entonces Facebook Te la tumba de entrada Sea cierto o no Te la tumban Entonces Por eso hay muchas cosas Que no alcanzamos a subir Y otras que tenemos que pasar El proceso Y que no Por ejemplo Con el tributo a Celso Piña Muere Celso Piña Le hacemos un programa muy especial Lo subimos No esta rola es mía Y era una rola que no era de Universal Era de Sony Y ya estuvo en pugna Oye Pongo la rola al revés Esta rola sigue siendo mía Dice Universal ¿Cómo es? Si ni se entiende la canción Y entonces nos quitaban Nos tumbaban las rolas Nos las quitaban Las bajaban del programa De Facebook y de YouTube Entonces de plano Así que impugnamos Y se tardaron como dos meses Dijeron ya Universal Music Group Ha desechado su Su querella en tu contra Warren Music Group Ha desechado su querella musical Este Adelante Y entonces ya no se autorizaron Pero pues dos meses después Ya que había fallecido Mi Celso ¿Verdad? Pero bueno En fin Ese es el asunto Entonces a lo mejor Luis Carlos Vamos a tratar de subir Algunas cosas Y ojalá que se queden en línea Por ejemplo El programa de Pepe Madero De plano Me lo tumbaron Tanto en Facebook Como en YouTube Lo tumbaron Desaparecido No existe Hazme el favor Pero bueno En fin Así es el fútbol Saludos a Javier Iván A Bárbara Ruiz Saludos a Cheche Grill Arturo Fonseca Desde Mission Texas A la vieja guardia Saludos Jaime Loera Padilla Alejandro Saludotes Bien presentes Columbus Ohio Alberto Alanis Te mando un abrazo Y saludos a Criminal Soccer Desde el Carmen Nuevo León Señores y señores Haremos más música Ah los eventos Perdóname Tiene eventos Déjame te platico Que el domingo 2 de febrero Va a ser domingo villero Aquí en Hernández Va a estar muy bueno Domingo villero Aquí en Hernández 2 de febrero No te lo vayas a perder Luego el 23 de febrero DJ Mugs Miembro de Cypress Hill Va a estar aquí Va a estar genial Aquí en Hernández Para que corras la voz Los domingos Luego el jueves 12 de marzo Viene Versud Vergarabat 12 de marzo Versud Vergarabat El domingo 15 de marzo Damas gratis Domingo 15 de marzo Jueves 26 de marzo Green Valley Y viernes 17 de julio Cranio y Láser Va a estar muy buenos Estos eventos Y no se te olvide Que el 29 de febrero Y el 1 de marzo Va a ser La vigésima tercera edición De Expo Tatuajes Intermex Va a estar sensacional Entonces Grandes eventos Aquí en Hernández Para que estés Bien pendiente Y te descuelgues En jueves En domingo Porque el rock en español No para Y Hernández Es el mejor lugar En el barrio antiguo Para pasar muy buen tiempo La verbena Estará aquí El 15 de febrero Va a estar Pocahontas Lo de la verbena Entonces no te lo vayas a perder Igual que lo de DJ Mugs Por lo pronto Vénganse Acompáñenme Porque ya están en el escenario Ya están listos Señores y señores Aquí están Dos rolitas más De Criminal Soccer Con mucho cariño Y con mucho respeto De parte del Conjunto musical Criminal Soccer Se llama Retorno Retorno al antro Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Este es el poder de la piel rayada. ¡Suscríbete al canal! 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 de guadalupe en nuevo león ok gp en él es correcto criminal soccer gp en el instagram twitter y face es correcto perfecto donde se van a presentar que sigue el plan de tocadas tenemos aquí una serie de participaciones en fiestas privadas pero el día 21 puedo decir dónde acá en él no puedo aquí el barritivo y también aquí vamos a estar con con varias bandas que no sé si puedo decir pero cáguenle ahí van a tener la convocatoria en nuestra página de facebook instagram de hecho ya están y en youtube también aquí el barritivo el 21 de febrero si es correcto y luego pues ahorita estamos más clavados toca yo en el asunto de la grabación verdad pero tampoco estamos ahí negados a que si hay una participación en cualquier parte donde sea donde sea que nos inviten tocamos como hoy nos invitaron a donde quiera vamos muchas gracias compadre excelente pues para que los vean y bien pendientes spotify también se va a llamar igual criminal soccer gp en él si ya no más que salga el disco ahí vamos a estar también dando lata para toda la raza que pues que nos haga el favor de por ahí escucharlos bueno pues les platico estoy gestando así como ya organice por cinco años consecutivos los concursos de rock primero el casino montreal y luego los del bat crew estoy gestando otra vez unos concursos de rock para las bandas y ahí va a haber premios en efectivo nada más que no hay jurado al grupo que le aplaudan más es el que gana y hoy por eso no los quieren invitar hoy porque hoy nadie les aplaudió qué onda web y luego te traes a tu novia y a tu novia y a la ex novia de la ex novia y y en las cuatro checando el el instagram en lugar de estar viendo la banda lo que yo apenas nos avisaron ayer otra cosa te voy a apostar cinco cartones a que donde estemos donde estemos vamos a ganar eso sí te lo puedo lograr te la voy a poner más cara para que te duelen la cartera cinco chocorroles cinco promos de cartulina cinco promos de carta bueno ahí les aviso el concurso rock pues lo más probable es que sea mayo junio y estamos viendo si el grupo que gana llega a tocar el machaca y les aviso cuenta con nosotros lo que yo cuenta con nosotros ya sabes ya está muchas gracias pues con qué rolas vamos a cerrar y esperar tenemos aquí listas ambiciones lujuriosas de poder y no es justo sabes que también un momento quiero aprovechar también aquí el espacio que nos regalas para para agradecer a tu primo pato bachete que nuestro padrino flip también es y la señorita victoria con también las chompas podridas paridos de nosotros que nos sacaron nos desempolvaron y a toda la banda de la joya a toda la banda de la vieja guardia de los viejos feos seguimos presentes seguimos dando lata la banda musical también del club de fútbol monterrey aguante banjioni mucha suerte en sus toquines que graban el disco lente es posible y nos vienen a presentar ya presumir la liga de la rola en spotify cuenta con nosotros para lo que guste por lo que guste y man estamos muchas gracias muy amables señores pues lo que le quieren decir a la raza bueno sigan pendientes aquí del programa es una excelente plataforma de a la banda de gente que hay para acá excelente apoyo y pues estamos los criminal para nos quieren invitar claro no pues que nos sigan en todas las redes sociales criminal soccer gpnl estamos bien al tiro y cuidado porque venimos con todo venimos con todo más que estén al pendiente de todo lo que vamos a hacer criminal un saludo para mis hijos para melina para daniela y para david y para mi esposa marilú que me apoyan siempre muchas gracias compadre pues adelante criminal soccer ahorita les doy que va a darle para allá gracias tocando que yo gracias ánimo ánimo muchas gracias y bueno quiero aprovechar muchos saludos de la raza saludos a mi compadre armando alanis le mando un abrazo grandote alfonso antillón a manolo a un saludo también compadre alfonso antillón también armando alanis le vamos a darle un like aquí saludos a manolo caballero a javier padua saludos al mechi de toda la banda de la joya juan garcía saludos desde apodaca lady sunshine quiero ir al baile el recuerdo bueno lo estamos y literalmente lo estamos apenas incubando llevamos una semana con eso sería el 17 viernes 17 de abril en el club de leones gran baile el recuerdo con lo mejor con vinilos va a haber djs tocando en vinilos en vivo música de los 70s 80s y 90s para que estés bien pendiente va a estar bueno saludos a mi compadre el meche jesús rodríguez éxito a la banda criminal y el chuito dice moisés palacio se programa como siempre increíble saludos a mi compadre lo lo moral es un abrazo temi lalo padrísimo el programa muchas gracias abrazo máster un abrazo también para ti compadre este no me has traído las alcancías gacho todos los jueves estoy aquí en el nandas juanet chávez saludos desde la colonia terminal un abrazo a mi compadre la galleta que también está ahí en la colonia terminal ya francisco méndez de saltillo cheche nos vamos mi cheche gril te encargo una que se digita más ya está ahí porque estoy a dieta ya está compadre ahí los invito a que me sigan en las redes cheche gril en facebook en instagram y en youtube el lunes va a estar va a estar un grupo que se llama vigo cabela este lunes y el siguiente va a estar beno compadre de genitalica este te ha jalado venir a desvelados claro compadre es correcto pues es una plataforma aquí para toda la raza que te digo muy bien mi cheche muchas gracias compadre gracias y el sábado a ganar y el domingo mis niners también eh híjole la verdad es que tanto los 49 como cántas me súper ultra mega valen madre yo sé compadre oye como no pero suerte pues que digo que gane el mejor que sea un gran super bowl yo 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 le aposté altas pero yo creo que maholms trae mucho en el morrán sí sí es correcto es muy bueno el vato pero pues espero que la defensa saque lo que ha demostrado y que no lo dejen hacer nada esperemos muy bien compadre muchas gracias mi cheche bueno pues quiero recordarte los eventos que ahora quien en andas bien pendientes por favor vienen muchas cosas aquí en andas vienen muy buenos eventos va a estar la verbena popular el domingo este domingo va a ser domingo villero domingo 2 de febrero para la raza que no nos interesa cansa city ni ni san francisco y nos interesa el medio tiempo el super bowl porque pues shakira oh my god de shakira y por supuesto jennifer lópez oh my god es jennifer lópez entonces va a estar muy bueno a ver si pasa lo que pasó en el super bowl cuando estuvo madonna es el único super bowl en la historia que ha llegado al pico de 128 millones de telespectadores y fue curiosamente el super bowl traía 98 98 100 102 millones y a la hora que entra madonna pum da el pico a 128 millones y luego ya se volvió a caer pero bueno pues a ver madonna sigue siendo el mejor medio tiempo en la historia luego de michael jackson y ahí se dan de topes todos los demás entonces a ver cómo le va a mi queridísima shakira isabel mebarac ripoll y a jennifer maría de jesús lópez lópez a ver cómo le va bueno pues entonces este domingo es villero hernández 2 de febrero el día 15 va a estar el 15 de febrero va a estar la verbena popular domingo 23 dj mox 12 de marzo versut bergarabat domingo 15 más marzo damas gratis jueves 26 de marzo green valley y el viernes 17 de julio cráneo y láser y el 29 de febrero y primero de marzo la expo tatuaje de mi compadre amigo césar de césar ritual pues gracias a toda la gente que no estuvo sintonizando muchísimas gracias los dejamos aquí están ya listos cerramos con dos rolitas de criminal soccer y no se duerman siempre sigan viendo ánimo un saludo para aquí para mi familia la familia lópez juárez la familia lópez bueno para todos nuestros compas que vinieron a los compas de esta mesa para mi compadre algo mi compadre de la vieja la guardia y mi compadre wendy también de los de los bullies boys la cuestión aunque a continuación les vamos a ofrecer con mucho cariño y con mucho respeto se llama no es no es justo la gente gracias nos están en el caer y nosotros luchamos por su red y vamos con el buco y nosotros vamos con el buco la gente 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 ¡No es justo! ¡No es justo! ¡No es justo! La católoga que está casado, está todo en el reloj Se está ahí, se está cambiando, se está casando Los ojos en el negocio, en el reloj, en el reloj En el reloj, en el reloj, en el reloj ¡No es justo! 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 Me mandó un alegre, de todo chico, en el reloj, en el reloj Y en el reloj, en el reloj, en el reloj, en el reloj El acorde a los diputados, pusieron sus políticas Recuerden a la fuerza, y la fuerza, y la fuerza Empezamos a un hombre, de tono ¡No! ¡No es justo! ¡No es justo! Resulto Resulto Que ellos vivan como reyes Que nosotros vivamos como reyes Que ellos le chinguen el dinero Y nosotros somos hijos de un pueblo mero Resulto 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 Saludos a todas las bandas de la joya y a toda la actividad criminal soccer, con esta canción nos despedimos, es ambiciones, ambiciones lujuriosas de poder. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Para no humitar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.